A ver, amigos, estamos aquí, Sábado Pozolero, en Monteolivo, Monteolvido, como yo le llamo. Es aquí a la entrada de la parte de abajo a la derecha. Y pozole rojo. Ya le puse... Rabanito. Más rabanito. Repollo. Oreganito. Chile de aceite. Limonation. Aquí hay. Y un ciclo de pastas. Y miren, amigos, les comento que hice una encuesta en mi canal donde puse a consideración cuál era el platillo, el antojito, pues, popular más, más, más gustado en la gente. En mi canal se consideró las tostadas, los tacos, el pozole, las tortas. ¿Y qué creen que ganó? Este, este, considerando que mi canal, un 42% son mujeres y el resto, hombres. Entre 30 y 38 años, que es el promedio, o sea, 34 años, quiere decir que la gente de 30 y tantos años es tragona de pozole. Claro, los autos mayores, como yo, somos el otro extremo, ¿no? Pero también así. En general, les digo, el antojito típico que más gustó a la gente en el cotidiano 399 fue el pozole. Bueno, una vez dicho lo anterior, yo creo que ya se enfrío un poquito porque está hirviendo, está la hoyota, la hoyota. Y este, vamos a ver si está bueno, ¿eh? Vamos a ver. Gracias, señora, por los alimentos que son. ¿Cómo se llama aquí, señora? Esto no es cenaduría, nomás pozolería, ¿o cómo? Aquí con Leti, en Monte Olivo. Vamos a ver, vamos a ver si está bueno. Miren, si está bueno el pozole de Leti, usted dice bien, si no, no vengan. ¿Qué dice allá en su casa? A ver. Gracias, gracias. Leti, falta algo. Sal de grano. Gracias. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, nanito, atáscate ahora que pozole. Vamos a ver. Ay, perdón. ¿A poco no se desantoja, miren? A la one. A la two. A la three. A la four. A las... Five. A la de seis. Ahí está. Está muy grande. Ahí está mi pozole hecho. ¿Les gusta? Vénganse aquí con Leti. Es la primera vez que vengo aquí con Leti a comer pozole. Venía de aquí, de la parte de arriba. Dije, es sábado pozole. Voy a ver dónde hay pozole. Y miren, encontré aquí. Creo. Afirmo. Y confirmo. Que está... A ver, a ver, a ver. Está, 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 está caliente. Perdón. Ya, no te aloques, no te aloques. Sí, está caliente. Mire, quiere que lo coma. Ese pozole hecho no está vivo. Mira, cómo brinca, mira, mira, mira cómo brinca pozole hecho. Ay. Está vivo, está vivo, está vivo. Ahorita. ¿Ya? Fue un espíritu chocarrero que le dio envidia porque yo estoy comiendo pozole. Así son los espíritus. Generalmente se me manifiestan, amigos, pocas veces, ¿eh? Fenómenos inexplicables. El solar está en perfectas condiciones. Esto es un espíritu que vino a perturbar y que vino a que lo invite al pozole. Desde aquí, amigos. Desde Monteolivo. Un plato de pozole, un fuerte abrazo, cordializado para todos. Ya está, estamos contigo. En tu vida, no contigo. Suscríbanse y comparten nuestras tres extra culturas. Anto aquí, pozole. Vamos a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahora sí quedó, como dicen, alchilazo. Otra vez, espirio, chocarrero. Ay, sí. Sí, alebre esto. Bueno, amigos. Ahí está. Sale. Sí está bueno. Bien, el espíritu chocarrero ya me trabó el celular. No quiere que deje de grabarlo. Quiere que siga. No, no se puede parar. Sí, hambre. 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 Gracias.